¡Suscríbete al canal! ¿No la trajeron? Bueno, pero así a mano ¿A mano? Sí, pero... Quiero que me platiquen cómo les fue con la lectura, con el libro Si ya, si la comprensión ya sucede O si todavía les cuesta trabajo Empezando por ti, ¿cómo fue? Pues al principio la verdad es que me costó porque me sentía súper estresada Que no comprendía Pero conforme, más bien me desapegué del resultado Entonces dije, bueno, lo voy a hacer Y si alcanza el tiempo para repetirlo, pues ya lo vuelvo a hacer Y yo creo que hasta la, no sé, hasta la regla 5 Como que empecé a comprender más Y ya fue más fácil Hasta las reglas, hasta el capítulo 5 Ah, capítulo 5 Este, pero... Digo, creo que la práctica es la que lleva a la construcción Porque al final, ayer la verdad me he hecho como 3 horas 3 horas seguidas Bueno, pues ya la verdad es que está 20 minutos Ok Y así otras cosas Esa es la técnica Pomodoro, es muy buena Echale un ratito, le jalas intenso Y en un, más o menos, sí, como 50 minutos, una hora Le descansas un ratito, es buena técnica Ajá, y luego Pues ya, sé que es como el mayor contención Tal vez porque yo me despego súper rápido Hace 8 días que yo escuchaba a los demás compañeros Ya la concentración se me iba Ok Y tú no es que estar sola Así que no escuchar, ajá, para estar concentrada Muy centrada Ajá Y si, se termine con... Acabaste el libro Ok Ok Cuéntame, ya para los últimos capítulos ¿Cómo era tu comprensión? Del 1 al 10 Siendo 10 Uy, entendí perfecto cada palabra Y siendo el 0 no entendí nada En el último capítulo Del 0 al 10 ¿Cuánta calificación le dabas a tu comprensión? Pues como un... 6 ¿Como un 6-7? Oh, y un 7 es excelente Nada más, en la semana nada más leíste este libro También estuve leyendo algo de... para preparar las sesiones de mis pacientes Ok, algo de tu material, de lo que tú haces ¿Cómo te fue con ello? ¿Tu mente tendía a leerlo como antes? De pronto sí Ok De pronto sí No sé si hacía esto, igual lo mismo o así Pero diciéndoles palabras y ya me cachaba De repente te cachabas en la movida Ajá, entonces también te decía Cuando quería ver en voz alta Dije o algo así ¿Cómo leo? O sea, una película ¿Cómo leo? Ok Como pasa rápido O sea, trataba de hacerlo así también Y... Este... Incluso estaba viendo los resultados de una mamá Y estaba leyendo Y yo dije como... Como que me confundía de pronto Leía así y después como... Entre uno y otro método Ajá, sí Y sentía que repetía de pronto, ¿no? Ok Este... Pero sentía que leí más rápido O sea, sí, más rápido Ok Aún cuando regresaba tu mente A leer palabra por palabra Lo hacía más... Más rápido Sí, lo hacía más rápido Ok Ahora sí que ya está Aceleraste hasta la maña Muy bien Ajá Eso es bueno ¿Cómo te fue por acá? Mal Mal ¿Por qué? Cuéntame No hice la tarea No leíste Nada Un poquito leí Oye, los libros que trajiste la semana pasada ¿Los leíste? Bueno, ¿leíste algo de ellos? No No leíste el tiempo, digamos La cosa es que tuve un accidente Entonces, lleno de gente En la casa Ok Yo estuve a tener Ok No, entonces, ¿estuviste ocupado? Sí, en el seguro O sea, normal Órale ¿Todo bien? Ay, ya estoy bien Fue que choque Sí, un choque No, no, no Tú Darte tu tiempo No Recupérate No 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 pasa nada Mira Practique eso Practique mañana El año entrante La técnica es la misma Y el resultado va a ser Igual Entonces, tú Take your time No pasa nada No pasa nada ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Te puedes aislar De todo el bullicio Y por ejemplo En el camión Sí leí como 15 minutos seguidos Este Y Porque había muchísimo ruido El camión traía música Y todo el mundo hablando Y me pude concentrar Pero en la escuela De plano No Y en las mañanas Era uno leer para la tarea Pero utilizaba la técnica Entonces ahorita siento que Sigo igual Leí en igual de lento Que la última vez aquí Bueno Ya la tienes Karen Este Pero ya comprendo mucho más O sea, veo Y es como si ya La estuviera Llega en automático Ajá Como si se estuviera Platicando Entonces digamos que Aunque no aumentaste Tu última velocidad De la vez pasada Tu comprensión fue la que Ayuda O igual siento que bajé Un poquito de rapidez Pero comprendo Pero la comprensión subió Sí Perfecto Perfecto Estuviste leyendo también Además del libro De tarea Estuviste leyendo cosas De tu escuela De tu shock Sí, de hecho Sentí como que Se me pegaron más cosas Es que Por ejemplo Había temas Que en algún momento Yo ya los había visto Pero nunca había Nunca se me Como que no se me quedó La información Y ahorita con esta técnica Estaba leyendo un libro De polimerización Bueno Cómo hacer hilos De poliéster Este Y se me quedó El proceso Entonces llegué a la escuela La maestra me pasó adelante Y todavía Ella me pidió una cosa Y yo terminé explicándole Más cosas ¡Órale! La maestra Muy bien Y se me pasó Entonces se me quedaron Más cosas Con la lectura rápida Recuerden que Mientras más rápido leemos El cerebro Tiene que estar más al pedo Entonces es más probable Que se nos quede algo Que no Sobre todo frases Se quedan mucho Sobre todo diagramas Se quedan mucho ¿Por qué? Porque el cerebro está Así Prendido ¿Cómo te fue? Pues yo no terminé El día que me fui Estaba leyendo un libro Y dije Yo no voy a agarrar eso Y agarré mi libro Y me di cuenta De que avancé Rapidísimo Para mi ritmo Y después puse una película Y también Como que Era de subtítulos Y los veía Más Como con foto Luego El día El domino Me puse a ver esto No le entendí nada Ok Y después empecé El martes A comprender Pero me fui más despacio Más despacio Tu ritmo Y la comprensión mejoró Y sabes que tengo Que por ejemplo Agarro tres palabras Porque no puedo Yo agarrar Ok Y casi siempre pronuncio Yo creo que Como ahí va a dirigir A tu foto Siento que El vicio mental De leer Repitiendo Es lo primero Que acaba Pero igual No te preocupes Aunque Pum Tu mente Quiera leer La primera Palabra que vea Mientras vayas Acelerando tu proceso Ya no le va a dar tiempo Entonces chance Y lees rápido Y chance Y repites Algunas palabras En tu cabeza No te preocupes Estamos viendo Esas palabras Simplemente es el eco De ese hábito Lector que teníamos antes Pero si tu te vas En el ritmo De disparo No te preocupes Que de repente Una se habla Es más Hasta puede darle contexto A los peluches voladores Muy bien Por acá ¿Por acá ¿Cómo se fue? Pues bien Me está yendo bien todavía Porque tampoco Este Pues no pude terminarlo todo ¿No? Ok Porque si he tenido Una semana muy Pesada Muy así Ocupada Ocupada Llega hasta la noche Sí, no ha estado Muy difícil Pero bueno De lo que ya llevo leyendo Pues es poquito Y siento que En lo que he ganado Un poco más Es en la comprensión Mejoro Ajá Y igual como dice ella A lo mejor disminuí un poco La velocidad Pero siento que ya puedo Comprender un poco más Lo que estoy leyendo ¿No? Ok Y este Y pues bueno Lo practicaba también En cosas de mi trabajo Que tengo que ver Muchos números Y de repente Y antes yo hacía Me acercaba a la pantalla Y veía todos los números Y eran como 6, 7 dígitos Ok Y este Y ahora Lo que hago Es que cada que salen Los 6, 7 dígitos Los veo Y o sea Inmediatamente Cambio de pantalla Y los Y los anoto ¿No? Como que los Los ves Y los mantienes aquí El número Y te sigues Y sigo Y sigo Y trabajo más rápido Más rápido Ok Digamos que la técnica fotográfica Ya la traspasaste Hasta los números A los números Ajá Sí Me ha funcionado muy bien Entonces este Bueno ahorita venía leyendo en el camión Ok Y también este Siento que O sea Cuando está Al principio Cuando estaba leyendo en el camión No podía Se me movía todo Y no podía enfocar bien Y estaba leyendo así Como que tu cámara No le atinaba Y ahorita que estaba leyendo en el camión Ya podía haber así como que más amplio ¿No? Ok Tu periferia se está aumentando Ajá Entonces sí O sea Y no llevo mucho tiempo tampoco ¿No? Porque no he practicado mucho Ok Pero pues lo poquito que llevo Eso es lo que voy avanzando ¿No? Y si me ha servido Súper Muy bien Hasta atrás Tampoco terminé el libro No te preocupes Tiene una semana muy pesada Pero bueno Pues Bueno Primero el libro me gustó mucho Llevo la mitad Súper Súper Como antes Sí Y pues ya cuando me sucede eso Pues lo único que hago Perdón Es nada más ir Siguiendo el puntero Ok Para recuperar el ritmo Ok Pero así de repente Como que me quiero regresar La mente regresa Ajá Eso va a pasar Meses O sea eso Digo Llevamos leyendo así 10, 15, 20 años Entonces obviamente El hábito neurológico Está Pues está muy afianzado Entonces es cuestión De tiempecito Para que se quite Y aún así Si un día Agarran un libro Y la mente Observa que es verso O es poesía Enseguida Lo vas a empezar a leer Como va Sin que tú quieras Es como Ya es un proceso automático Pero no se preocupen El chiste es descubrirse En el momento Y volver A leer rápido Para que El posse Se acelera ¿Cómo te fue a ti? Fíjate que yo iba Colocando El cronómetro Ok Para hacer como Ir midiendo Tus velocidades Y la verdad Es que no aumenté mucho Ok De velocidad De velocidad Estaba en el promedio De 2,80 2,90 Ok Este Pero Si noté Que el entendimiento Era mejor Mejor Entonces De repente Se me hace Más fácil Leer En los textos Que tienen Tres párrafos Textos pequeños Ya Avanzado mucho Más rápido Que en los de 2 O en los de 1 En el de 1 Porque en el de 1 Tiendo todavía Leer desde el principio Pero Pues sí Creo que avancé mucho En la cuestión De la comprensión Aquí toca un punto Importante Por qué ¿Por qué se habrá hecho Más fácil Leer en las columnas De 3 Que en las de 2 O en las de 1 Pues yo por eso El libro se los puse Cada capítulo Se fijan Tiene un formato Diferente Para que ustedes vieran Que les acomoda más Si los de 3 Nos acomodan más Que es lo más seguro En la mayoría de los casos Significa que nuestra cámara Requiere Puntería Que esa puntería Apenas se está desarrollando ¿Por qué? Porque Si yo tengo el reclón aquí Es mucho más fácil Apuntarle ahí Y golpearle Que aquí más o menos A ojo de buen cubero Pues es como que Por aquí Como que por aquí Ya no sé si le punté aquí O de lo rápido Ya le di como que por acá Y más o menos Le avientas el ojo En cambio Como ya hay una separación perfecta Esto que forma en el ojo Un objetivo Es como si fuera una Pues un de esos De diana de puntería Ya está ahí listo Para que le des Entonces ¿Qué nos falta aquí? Utilizar nuestro metrónomo Adelante Good morning Utilizar nuestra guía Metronómica El lapicito Yo sé que al principio Es engorroso usarlo Cansa Y como que a veces Hasta te distrae Pero Lo que nos va a ayudar A hacer el lápiz Es a entrenar Esa ráfaga Esa cámara Para que ya después Que lo quitemos Ya no más Modes el dedo Y en automático Tu ojo Dispara Y ya como que Tiene el mecanismo De siempre irse En una línea Porque la verdad ¿Qué libro nos viene En tres columnas? Ninguno Todos nos traen Una entera Los de Porrúa Traen dos Pero de ahí fuera No Entonces Si se nos está facilitando La de tres columnas Es que necesitamos Práctica con El disparo De nuestra cámara Y la mejor forma Es utilizando Nuestra guía Entonces No subestimen La guía Es muy buena práctica Para el disparo ¿Cómo te fue César? Bien Si sentí que me ayudó mucho En lo que es la escuela De libros Nada más leí como En tres páginas Porque realmente Cuando salí de acá Empezó a llover Y se mojaron Mis libretas Que traía de mi escuela Y tuve que pasar Otra vez Te estuviste toda la semana Repasando apuntes Si Repasando apuntes De hecho en la escuela Nos dieron Varios libros Para sacar resúmenes Y creo que fue lo que Me利ó mucho A leerlos más rápido Y poder Sáquenlos más importantes Ok ¿Cómo te fue tu comprensión? Nada mucho mejor Mucho mejor De hecho todo lo que había escrito En mi biblioteca No lo había entendido Ya Ahora ya agarró Con un mejor sentido Muy bien ¿Por acá? Sí Bueno Para mí fue muy estimulante Porque ya pude leer más rápido Y así como que Mi cabeza se siente mejor Se siente mejor Después de leer Ok O sea como que Porque lo puedo meter Como en el informe Que quería meterle Ok El volumen Al que tú querías El cuarto Y también hice lo mismo Que el de tomar los tiempos Ok Y sí O sea me di cuenta Que si con cualquier distracción O sea no sé Como que mi mamá no entraba Y decía algo Y ya con eso Y ya con eso Y así como Y cambiaba Y tenía que volver a enfocar De nuevo Así como que volver a concentrarme En esto Volver a entrar en ese estado Y yo me sentí más cómodo Con un párrafo Con los de largo Con los de largo Con el largo Ok Porque pensé también O sea a veces hacía O dos Así tres y dos Tres y dos Así en un renglón Tres y otro dos Ok En los que Voy bajándole En los que le hacías de dos ¿Qué tan difícil se te hizo Agarrar todo El medio renglón ¿Cómo te fue? Pues no tanto O sea como que Más bien Me iba fijando Es que No sé Como que en el español Hay muchas palabras Así de Que Muchas preposiciones Con conclusiones Artículos Sí, sí, sí Y yo hablo otro sistema Entonces eso me ayuda Porque así como que Veo las palabras que importan O sea como El principal Si es comer Pues yo estoy comiendo Ahora Entonces Comer Comer Ahora Lo que sea Entonces voy viendo O sea ya ahí Son dos palabras de cuatro Claro Entonces a mí eso me ayudó Así como que Y le iba a hacer así Tres y dos Tres y dos Y en el otro Pues sí de una O sea si eran tres párrafos Así de una O sea nada así Bajando el lápiz Bajando el lápiz La fotografía Y también suele Igual si terminé el libro Lo leí como Lo leí como en dos horas Ahora En diferentes Tome en prevics Ok Pero también leí otros libros Y también en la computadora Y la comprensión ¿Cómo la sentiste? Bien Sí o sea siento Bueno Siento que me acuerdo bien De las cosas Y también no sé Yo gusta jugar en la computadora Entonces haciendo que se cargaba Mi juego Agarrabas un textito Sí me puse a leer un libro Y sí o sea Como tú le dijiste Que lo hacías con el mouse Ok Yo lo hacía con el mouse Con el puntero Yo le hice con el mouse Y rapidísimo Y ese libro está muy bueno Porque estaban los renglones Muy separados Entre ellos Ok Entonces así es Te ayuda más Y en un ratito Te lo echaste Sí Me quedé Sí 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 Ahí les va Realmente leer en la computadora Tiene ventajas y desventajas La ventaja por ejemplo Es que si vamos a hacer fotolectura Y tienes que leer tres libros Uf Pues Si fuera lectura normal Tendrías o que ir a comprarlos O que imprimirlos Y te llenas de papeles en la casa Y tal vez ese libro ya Nada más necesitabas meterlo aquí Y ya no Ya ni más Nunca lo vas a revisar La ventaja de la computadora Es que cualquier libro En cualquier momento Pum Lo tienes El problema Es que la luminosidad De la pantalla La incapacidad Que tenemos para O sea Tú estás con tu libro En el sillón Y de repente te cambias Te acomodas Te recuestas Y tú te haces como quieres En la computadora Si no tienes que estar En la misma posición Ah bueno Ahora ya que somos más modernos Vea ya Pues así Pues si Pues se podría Pero la luminosidad En algún punto Va a cansar mucho más Y Bueno A mi Yo disfruto mucho Rayonear mis libros Entonces En la computadora Si hay unos programas Que te permiten Ahí como que Hacer anotaciones O marca textos O esas cosas Pero nada como Rayonear Lo que tú Y hacer flechas De un lado a otro Etcétera Etcétera La computadora No te da eso Y Es más complicado Hacer La guía metronómica En la computadora Yo hubo veces Que inclusive Agarraba el lápiz Mi lápiz Lápiz Y ahí en el monitor Así Ya después Que me compré Mi lápiz Y todo Le hacía con el lápiz Pero Creo que la computadora Es exactamente igual Nada más que Las sesiones de estudio Las recomiendo De menos tiempo Para que Si yo me acostumbro A que siempre que estudio Me chingo Y le doy Un chingo de horas Mi mente va a asociar Pesar con el aprendiz Y eso a la larga Va a hacer que yo Quiera dejar de aprender En cambio Si en la computadora Me agarro sesiones No tan largas De máximo Dos Tres horas Cuando mucho Y eso porque Tengo muchísimo que estudiar No me voy a Vamos No voy a quemar El estudio Por así decirlo Entonces En la computadora Yo recomiendo Que las sesiones Sean de menos tiempo Que el físico ¿Cómo te fue? Pues A mí muy bien Yo me sentí muy feliz Aunque Bueno Solo leí el 80% Más o menos Un poco más Ok Solo tuve dos días Para leer Entonces me di cuenta Que pues Si puedo leer Más rápido Me concentro más Porque antes era Lo dejaba Y al otro Ya no me acordaba Lo que tú decías Y me tenía que regresar Ahora no Sino que todo iba muy bien Me acomodé más Con lo de un solo renglón Lo dividí en tres Ok En el ritmo ¿Cómo te fue? Si le Bien Si iba Le atinabas No lo podía creer Le dijo Oye Diez páginas En diez minutos No 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 lo puedo creer O sea Fue súper rápido Así Además Igual yo también Me gusta hacer mí Los libros Haciendo anotaciones Y todo Sí Sí Yo siempre Entonces Y con ideas principales Y esto Esto Y yo decía Tanta paja Para estas dos cositas ¿No? O sea Lo mismo que tú Yo me di muchísimo gusto De verdad Me sentí muy feliz Porque Rápido De repente Viene esto De empezar a repetir Digo Tengo que ir más rápido Para no darle tiempo Al cerebro De que hable Entonces voy más rápido Pero bien O sea Yo me sentí muy muy feliz Porque sí creo que Es magnífico Estar haciendo magnífico Me ayudó mucho Muy bien Por lo que veo Lo único que nos queda Es practicar Ya le agarraron la mecánica Ya saben cómo es el show Así de sencillo es A medida que practiquemos Nuestra velocidad En el proceso De ir apuntando Va a ir aumentando Y mientras aumente Esa la comprensión Va a ir aumentando Hay que tratar De llevarlas a la par Si veo que de repente Estoy dejando comprender Bueno pues alento un poquito Ahora Si necesito Si quiero aumentar Normalmente llegamos A una especie de meseta Normalmente Tenemos nuestra velocidad Que tenemos así Pues desde que salimos De la escuela Esa velocidad Siempre se mantiene Continua Aprendemos lectura rápida Aprendiendo el método Y practicando Sube Y llega un punto Ese punto Normalmente es Al triplicar O cuadriplicar Nuestra velocidad original Y ya se queda Más o menos Ahí En una persona En promedio Eso será Las velocidades Entre 600 Y 800 Palabras por minuto Ya mi cerebro Ya se queda ahí La única manera De seguirlo aumentando Es Esfuerzo Contivo ¿Qué es esfuerzo Contivo? Tengo que ir a empezar A ir más rápido De lo que comprendo Me tengo que forzar A ir más rápido ¿Y qué va a pasar? Va a pasar lo mismo Que me pasó aquí Al principio Voy a sentir Que no entiendo nada Que nada más voy a ir En el proceso Y nada más veo letras Y si Una de repente brinca Pero no le agarro la onda Pero si sigo practicando A esa velocidad A pesar de que no comprenda La comprensión A huevo va a empezar A subir ¿Por qué? Porque mi cerebro Se va a ver forzado Por la velocidad Y entonces Ya podré ir Un poquito más arriba A las mil Mil doscientas Que esto ya es una súper Súper velocidad ¿Cómo le hacen Los que leen muchísimo más? Mil quinientas O dos mil Que ya son de competición mundial ¿Cómo le hacen? A la de a huevo Tú Te vas forzando A subir tu velocidad Y la comprensión Va a irla siguiendo Poco a poco Aunque al principio Se sienta que no se comprenda ¿Qué se requiere? Meterle Más esfuerzo Del que Del que nuestra mente Nos da chance En esta velocidad Nos vamos a empezar A sentir cómodos Y se vale leer Esta velocidad Está chido Y ya es una buena velocidad Pero si quieren subirla Tienen que salir De esa comodidad De que ya comprendo Vuélvete a poner incómodo De que ya medio Se me va la comprensión Va a ir Alcanzando la velocidad De lectura Poco a poco ¿Qué se requiere? Práctica Cuando tú Tu proceso de lectura Agarra ritmo Es como si agarraras un coche Y lo pusieras cuesta abajo Sin frenos Ya tiene una inercia Entonces cuando empiezas a leer Ahí me pasa que empiezo a leer En los primeros 30 segundos Empiezo más o menos lento Y poco a poco Como que agarro una especie de inercia Como si hubieras un topecito Y te vas para abajo Y me pasa lo mismo que tú De repente Todavía no le agarro la onda A este pedazo Todavía no sé De qué me está hablando Lo que ya vi Y solito el ojo Se va al que sigue Y se va al que sigue Y a veces Llevo dos o tres golpes de ojo No tengo ni idea De qué estoy leyendo Y al cuarto golpe de ojo ¡Pum! Cae el sentido de Todo el último Casi párrafo Síguete con la inercia La inercia es Ya Estar del otro lado Hay veces que de repente La inercia te lleva Más allá de tu comprensión Pero la palabra clave Para una buena lectura Se llama Confianza Si yo confío En que yo le estoy agarrando el pedo Aunque mi mente consciente Diga Bueno pero no lo estoy agarrando Y tú confías Y si le agarras El significado llega Entonces la palabra clave es Confianza Y les voy a pedir mucha confianza Para el tema de hoy Porque si la lectura rápida Que hemos visto de por sí Pues tiene sus partes capciosas Y tiene sus partes como que Ay pues hay que agarrarle Y hay que confiar en esto El tema de hoy Si es un salto de fe Tremendo ¿Por qué? Porque la técnica que vamos a ver hoy Se basa en lo que sigue Yo quiero saber Ah es muy bueno para diccionarios Ahorita vamos a ver cómo se hace Yo quiero leer este libro Si yo lo quiero hacer en lectura rápida Pues le hago pues como ¿Qué significa? Imagínense que este libro Es un disco de música Digamos que es un disco de Pink Floyd Leer normal en lectura silábica Como antes hacemos en la primaria Es como ponerle play al disco Y que suene Lento Lo voy a tener Para yo escucharlo todo Y saber qué es el contenido del disco Voy a escucharlo lento Ese disco de 80 minutos Como va lento Pues lo voy a escuchar En tal vez 200 minutos Que sean varias horas ¿No? Leer rápido ¿Qué es? Es poner la música Más rápido Pero aún así Lo voy a tener que escuchar todo Para saber su contenido Tal vez si el disco duraba 80 minutos Lo pongo en lectura acelerada Y tal vez en unos 40 minutos Ya lo escuché todo Por así decirlo ¿No? Acelera el tiempo para pasar La foto lectura Es agarrar Meter ese disco En un USB Y meter el disco En mi cerebro Y tener los datos De la música Pero sin haber tenido Que escucharla Eso es la foto lectura Meter una información En bloque Y de golpe De la cual No comprendiste Ni medio kilo de chingada ¿Por qué? Porque la lectura Es agarrar Y hacer esto Haces una especie De disquito Que se llama El libro Agarras el disquito Y entonces Pasas la página 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 Y así Hasta que se te acabe Y entonces En pasar la página En pasar la página Este libro No creo que me tome Más de Once minutos Y ya lo tengo Y van a decir Oye no mames Pero ¿Cómo? O sea Bueno Lo que va a pasar Es lo siguiente En la mente Tenemos Tres capas Bueno no tenemos varias Pero yo les voy a platicar De tres Porque son las que nos interesan Otro día que tenga tiempo Les hablo de todas las demás Pero Vamos a ver Tres capas de la mente Una capa de la mente Se llama La mente consciente ¿Quién es esta mente consciente? Es mi diálogo interno Ay tengo que ir al banco Ay ahí viene esa pinche boca Ay por qué Por qué no trajo el queso Que le pedí Todo eso es mi mente consciente Por debajo hay una capa Que se llama Capa subliminal O mente subliminal La mente subliminal ¿Quién es? La mente Que procesa información Sin que yo Me dé cuenta En este momento Estamos procesando Presión atmosférica Movimiento del flujo Por la sangre Movimiento de la linfa Respiración El campo magnético De los demás Temperatura Gravedad Pero hasta que no se los dije Ustedes tal vez Nada más estaban pendientes De una voz Ahí de un güey de enfrente Tal vez si acaso El contacto de De la ropa Con el cuerpo Tal vez los de aquí enfrente Estén sintiendo un poco el aire Pero todos los demás datos No estaban conscientes Estaban En un proceso subliminal Por debajo de mi conciencia Si los busco Puedo encontrarlos Pero si no los estoy buscando Pueden andar Sin que yo me dé cuenta Nuestra respiración Es un proceso subliminal No es como que Me Luis Me olvidó respirar Te moriste Pues no Tú respiras Y así Y debajo Hay una capa Que se llama Subconsciente En esa mente subconsciente Vamos a estar Archivando Y almacenando Todas nuestras Experiencias de vida Y entonces Ahí se archivan Se organizan Se conectan Unas con otras Y entonces Toda la información Que está allí En algún U otro punto Va a empezar a fugarse A la mente consciente Por ejemplo Si en la mente subconsciente Yo archivé Que cuando tenía Seis años Mi mamá me dijo Ay Tú siempre vas a estar Conmigo para cuidarme Yo era un niño Yo ni sé Ni entendía mucho El sentido de eso Que mi hijo Ya Pues yo seguí jugando Y yo seguí jugando A los muñecos Esa información Que se quedó A nivel subconsciente Con el paso Del tiempo Con el paso De los años Va a empezar A fugarse A mi mente consciente Y cómo se va a empezar A jugar a mi mente consciente Yo no me voy a dar cuenta Pero voy a empezar A decir Ay Ya van Seis horas Y no le he manejado A mi mami A ver Mami Cómo estás Ay qué bueno Y dónde estás Ah Y qué haces Ay qué bueno Y cada vez que esté en la calle Voy a estar pensando Ay no me estará en mi amazo Ay no me estará en mi amazo Ay quién sabe Voy a tener una novia Y la novia dice Oye vamos a otro lado Vamos al fin de semana Ay no puedo Porque mi mamá se va a quedar sola Bueno pero Pues que está enfermo No pero pues es que Ay ya no tiene Pues a nadie más que a mí Pues ay me da Pues a dejarla solita Yo no voy a entender Por qué tengo esa motivación De no separarme de ella Pero es porque En mi mente subconsciente Se quedó un programa Se quedó instalada Una percepción Y todas las cosas Que nosotros hacemos A nivel consciente Creemos que es porque Es mi gusto Porque yo quiero No ni madres Es porque el subconsciente Está lleno de programas Que diseñan nuestros gustos Nuestras necesidades Nuestros deseos Nuestras decisiones Y todo lo que nosotros hacemos Según a nivel consciente Tal vez a nivel consciente Hagas el diálogo En donde dices Que lo vas a hacer Pero la razón por la cual Lo vas a hacer Y la motivación Por la cual lo vas a hacer No viene de la mente consciente Viene de la mente subconsciente Entonces Todo el tiempo Nuestra mente Es un sistema De muchas esferas Comunicándose entre sí Es un sistema Multidimensional Por así decirlo ¿Qué hacemos con la fotolectura? El proceso es el que sigue Yo aquí veo Las páginas Voy a hacer un pequeño Visquito Para que mis ojos Puedan ver Completamente Ambas páginas Y al verlas Mis hemisferios Trabajan Al mismo tiempo Y aunque yo no entienda Ni una pinche palabra Porque no estoy viendo Ni una palabra Las estoy viendo todas Y como las estoy viendo todas No les van a saber Ninguna Por ahí vi una palabra Que dice Cuyas Por ahí vi un rey Por ahí vi un Abusado No Acusado Pero no sé nada más Mi mente consciente No está captando Casi nada Pero mi mente subliminal Que procesa información Sin que yo me dé cuenta Le está tomando Una fotografía A las páginas Y entonces yo con esa fotografía Es cuestión de tiempo Para que toda esa fotografía Que tomó la mente subliminal Pase a la mente subconsciente Y todas esas letras De las páginas Empiecen A procesarse A cruzarse A tomar sentido Y no nomás a tomar sentido A conectarse con todos Las otras informaciones Que yo ya tengo en mi cabeza Y entonces Adelante Después de un tiempo Comín No te preocupes Acá vamos a empezar Después de un tiempecito Que se llama Tiempo de incubación Al principio El tiempo de incubación Más o menos Es de unas 12-15 horas Después de 12-15 horas Si alguien me pregunta Oye ¿Quién descubrió La tumba De Tutankamón? Yo no voy a saber Ni cómo Ni por qué Pero voy a decir Fue Howard Carter Howard Carter La descubrió Porque él realmente Estaba buscando Otra cosa Pero bueno Empezaron a golpear Una losa Empezaron a sentir Un eco Que no debiera Y abrieron Y ahí estaba La tumba Del pinche Tutankamón Que consistía En objetos Un montón De pedazos De orfebrería Y de joyería Y había también Muchas especies De ritos Tipo religioso Con ondas Fúnebres Con cosas Con cara de animales Y yo no voy a saber Por qué sé eso Pero ahora lo sé ¿Y de dónde salió Esa información? Mi mente subliminal Le tomó una foto Y con cierto tiempo Mi mente subconsciente La procesó Le dio sentido Y la integró A lo que yo ya sé Entonces ¿Qué es la fotolectura? Es leer Con toda la mente La lectura rápida Es leer Con la mente consciente Pam, 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 pam Y que la mente consciente Ay, lo esté agarrado Y lo procese La mente consciente Lo único que va a hacer es Que de la mente subconsciente Va a sacar Algunas imágenes ¿Verdad? Como cuando les dije En el ejercicio Vimos el perro Y el gato Y el edificio Y que cada quien Vio un perro de caricatura O un gato que tuvo O vio un baboso Que conoce ¿De dónde salió Esa información? Salió del subconsciente La buscó el consciente Yo al momento Yo al momento De decírselas Su mente consciente Lo escuchó ¿Pero de dónde salió La imagen? Del subconsciente Pero al final de cuentas Esa lectura rápida Pam, 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 pam Todo es a través De la mente consciente La mente consciente Es la que está Buscando La que la gana Y la que le ha sentido Pero si yo digo Que la mente consciente Puede procesar Diez datos Por ponerle un número Arbitrario Por ponerle una cantidad O una magnitud Que se nos haga entendido Si yo digo Que la mente consciente Procesa diez La mente subliminal Procesa cien Y si la mente subliminal Procesa cien El subconsciente Procesa mil Que en este caso Proceso como cero Pero la mente Procesa como mil Entonces No importa Que haga La mente consciente Nunca va a ser Tan rápida Para procesar El volumen Que puede procesar La mente subconsciente Entonces ¿Cómo funciona La fotolectura? Así de rápido Primero yo Ojeo el libro Esto se llama Prelectura Dentro de este método En la prelectura Normalita ¿Qué hacíamos? Ah pues veíamos La ficha técnica Leíamos lo de atrasito Si acaso La introducción Y pues ya Pero en esta prelectura Nosotros vamos a Ojear El libro ¿Para qué lo ojeo? Porque yo estoy poniendo El molde De este libro En mi mente Al ojearlo Estoy digamos Que traspasando Un fantasmita De libro Un holograma Una proyección Tridimensional De libro La estoy pasando A mi mente Para que al momento Yo de tomarle Las fotografías Las fotografías Caigan en el molde Que yo ya previamente Hice Entonces Hago el molde Con la prelectura Ahí checo La mandarina Y le empiezo A tomar fotos Mientras en mi mente Voy programando Toda esta información La proceso Y dispongo de ella Cuando la necesito Toda esta información La asimilo Y dispongo de ella Cuando la necesito Toda esta información La proceso La asimilo Y dispongo de ella Cuando la necesito Y voy haciendo La fotografía Inmediatamente Después De haber fotografiado El libro Voy a buscar Los puntos claros Hace rato Tú mencionaste Algo importante Dijiste Me di cuenta De que De seis palabras Una o dos Eran el sentido De ese renglón Si yo veo Un renglón Que dice Y entonces La bruja Agitó su vestido Fuertemente Contra el viento Y dijo De todo ese renglón ¿Cuál fue el mensaje Principal? La bruja dijo Ese es el mensaje Principal Que si fue Entonces O que si Mientras lo dijo El pinche vestido Le ondeaba Con el viento Y le salía Un pinche murciélago Por la axila Ese no es el pedo La esencia Del mensaje La idea Que nos estaban Que nos están aventando Es que la bruja Estaba diciendo algo Pero que pasa Al terminar Justo al terminar Yo tengo que buscar Exactamente Esos nodos De información Esos puntos Claros Le vamos a llamar Palabras gatillo Cada libro Tiene Palabras gatillo Si yo estoy Lleguendo el libro Tutankamón ¿Cuáles son las Palabras gatillo? ¿Cuáles son las Palabras En las que Se funda Esta idea? Este libro es una idea Pero esta idea Está sostenida En varios pilares ¿Cuáles serán Los conceptos Gatillo O los pilares De este libro? Deben de ser Egipto Pirámide Momia Tutankamón Faraón Arqueología Esos son los Conceptos claves De este libro En eso Está fundada Esta idea Me puede hablar De muchas otras cosas Arena Me puede dar El nombre De un arqueólogo Me puede dar Una fecha Pero eso No es realmente Esos nada más Son los detalles De esa información La clave Es ¿Qué chingados Había en esa Pinche tumba? Pero para contarme Esa idea Para transmitirme Esa idea Van a ver Un montón De detalles Para que yo Me coma Esta idea Para que yo Mente este chip A mi cabeza Los detalles No me importan Lo que me importa Es los fundamentos En los que se basa La idea Si yo Reúno esos fundamentos Entonces Mi mente subconsciente De todas esas Fotografías Que tomé Va a buscar Esas palabras clave Le va a tomar Tiempo Al principio Que yo Fotolea Mi tiempo De incubación Va a ser Toda una noche 12 horas 15 horas Mientras yo Más libros Fotolea Va a irse Reduciendo El tiempo De incubación El tiempo En donde Mi mente subconsciente Le va a dar sentido A todas las fotografías 8 horas 6 horas 2 horas Va a llegar El momento En donde yo Agarre Ojea un libro Y luego Lo fotolea Al terminar Busque las palabras clave Las apunte Dejo el libro Y a las 2 horas Alguien pregunta Oye ¿Cómo sacó El cuate El explorador ¿Cómo sacó El dinero? Pues No sé Por qué Lo sé Pero Lo financió Un empresario Que realmente Lo que quería Era montar Una exhibición Con piezas antiguas Para ganar lana Y tenía cierto gusto Por el tema De esto Porque su padre Fue arqueólogo Pero realmente Quien lo financió Andaba detrás del dinero Lord Carnabon Se llama O Carnabon O no sé Pero fue un pinche lord Y por eso Lo financió Y yo no sé Por qué Pero ya lo sé ¿Qué pasó? Que no tuve Que escuchar El disco De Tim Floyd Para tenerlo La lectura rápida Es escucharlo De forma acelerada Pero la foto lectura Es guardar Esa información En un USB Y meterla Directamente Es decir Antes Quemaban los discos Ah yo te quiero pasar Este disco de música Te lo voy a quemar ¿Qué es quemarlo? Darle todas las vueltas Al disco Para que cada una De sus pistas Se grabe en el otro ¿Cuánto tiempo Te tardaba en quemar Un disco? Pues como 20 minutos Y necesitabas Dos charolas Y la madre Ahora para pasarnos Un disco por USB ¿Cuánto nos tardamos? 30 segundos En los 150 megas Que te puede pasar el disco Ahí lo pasas En el USB Se pasa Lo metes a otra Se descarga Y ya No tuvo que quemarse El disco entero La lectura rápida Es quemar el disco Y la fotoleptura Es pasarlo otra vez Del USB Esa es la esencia De la fotoleptura El primer libro Que fotolean Tal vez Después del tiempo De incubación Y a pesar De todo el proceso Que hicieron Pareciera que no No se me quedó nada Es una jalada Vamos Les voy a leer Unos testimonios Estos testimonios ¿Cualquier libro Se puede leer Como fotoleptura? Excepto O sea Mira Cualquier libro Lo puedes leer Y te puede quedar Pero ¿Qué no te recomendaría Fotoleer? Historias Novelas Y poesía Porque no tendría sentido Pero Tú podrías fotoleer Harry Potter Y tú no vas a saber Por qué Pero Cuando te pregunten Bueno Y entonces ¿Por qué notaron A Albus Domblo? Tú vas a decir Que todo fue una trama Planeada Desde hace mucho tiempo Planeada por un profesor Que parecía ser malo Pero después no ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe? Pero sí pasó Pero pues ¿De qué sirve que sepas? Sin haber Ido a ver Un pinche castillo ¿No? Y sin haber visto Estos cabrones volando Un pinche escoba Y todo eso Entonces Ese tipo de libros no ¿Pero qué tipo de libros Se pueden fotoleer? Vamos a ver los testimonios Estos testimonios Los pueden encontrar En libro de fotoleptura De Paul Schill Paul Schill Tiene tanto libros Como unos audiolibros A mí los audiolibros Me dan mucha hueva Porque pues Te tienes que chutar Todo el audiolibro Y un libro Pues lo puedes leer A tu propio ritmo Pero ahí les van Algunos testimonios Un estudiante de secundaria Fotoleyó el diccionario Repetidas veces E incrementó su nivel De vocabulario De manera espectacular En los exámenes De Scholastic Actitude Test No sé qué chino Se examen En donde ella estudia Leer el diccionario Leer el diccionario Aumentó su vocabulario Nada más eso Alguien que quiere Aprender un idioma Que fotolea un diccionario Español Ese idioma Si es francés Francés Español Si es inglés Inglés Español Se fotolee el libro Varias veces Y cuando esa persona Vaya a sus clases De inglés Todo le va a caer Pero Acomodadito Al molde Que él ya puso Él va a adelantarse Muchísimo A los otros estudiantes En la clase ¿Por qué? Porque ella tiene El mapa entero No lo está accesando Todo el tiempo No sabe cómo accesarlo Porque no Todavía no sabe Tal vez cómo se estructura O no sabe Cómo es el sentido De una frase Porque lo único Que tiene son palabras Pero ya que le den Estructura Uff Hablarlo le va a ser Mucho más fácil Porque el mapa Ya lo tiene Un abogado Utilizó el fotoreading Para ubicar con rapidez Pasajes clave En extensos libros De derecho Ahora En lugar de gastar Media hora En su visita diaria A la biblioteca de derecho Solo necesita De 3 a 5 minutos ¿Qué dijo? Tengo Así De enciclopedia De derecho Porque yo tengo N casos Entonces Siempre que necesito Revisar un caso Tengo que Echarme un clavado En este Altero de libros Me los fotoleo Todos Y entonces Cuando ya necesite algo Nada más Es cuestión de ir A agarrar Y ahí voy a Lo vuelvo a mostrar Ya tiene el mapa Dice Un escritor Especializado En literatura técnica Fotoleyó El manual Del sistema De software De un cliente Como paso Previo A una reunión Que sostuvo Con los ingenieros De ese proyecto Le bastaron 15 minutos Para hablar Con el tipo este Para que luego Descubriera Donde estaba El problema En el fallo Del sistema Del cliente Fotoleyó El manual Un manual De algo Que él ni conocía Y el cliente Le dijo Oye fíjate Que tengo este problema Y como He fotoleído El manual Encontró El problema En su mente Nada más Porque ya tenía El mapa Del procedimiento Que le estaban Ahí Para el que Le estaban Contratando Un abogado Le tomó Tres minutos Leer 300 páginas De un manual Jurídico Del departamento De transportes Inmediatamente Encontró Dentro del texto El párrafo Que contenía La información Que necesitaba Para ganar El pleito El pleito Oficial Que había sido Incapaz De localizar El párrafo En cuestión Quedó sorprendido Ante la hazaña Del abogado Un especialista En aguas residuales De DuPont Tenía que leer Un voluminoso Libro De ordenanzas Federales De OSHA Un organismo Gubernamental Para prepararse Para una reunión Fotoleyó La documentación Durante 35 minutos Que duró el vuelo Y en la reunión Argumentó Correctamente Que para OSHA No era válida Información Del tratamiento De aguas Que tuviera Más de 3 años Es decir Avanzó En un proyecto Más de 5 años Cuando otros Cuates Habían estado ahí Perdón Atravesó Un proyecto En 35 minutos Lo que en 5 años Otro grupo No había logrado Pero no Vamos a ver Hay otros Más impresionantes Varios fotolectores Que necesitaban Gafas Con mucha graduación Contaron Contaron que hubo Un cambio En el deterioro De su vista Al año De aprender Los pasos De fotoridim Sus exámenes Anuales De visión No revelaron El deterioro Progresivo Esperado De hecho Las gafas Que les prescribieron Tenían menos Graduación Los optometristas Que les vinieron En la vista Dijeron Que esta reversión Era muy rara Hasta para la pinche vista Ayuda a este pedo Una administrativa Contribuyó A que su empresa Se implantara El sistema De fotoridim Con el fin De que sus compañeros De departamento Pudieran aprender Una empresaria Necesitaba aprender francés Fotoleí un diccionario Inglés Francés Varias veces Durante un par de semanas Antes de asistir A clases En una escuela En Bruselas Cada noche Después de clase Fotoleí Los manuales Del curso Y el diccionario A los tres días Pasó al segundo libro Los administradores De la escuela Le dijeron Que su rendimiento Era tres veces y media Superior Que la del mejor Alumno Que habían tenido En toda la historia De su plantel De Berlitz Un entrenador De fútbol americano Fotoleyó Varios libros Sobre estrategias De juego Antes del comienzo De la temporada Descubrió Que durante Los diferentes Movimientos del partido Podían predecir La estrategia Ofensiva Del equipo rival Y responder Con la jugada Defensiva Más adecuada Su velocidad De pensamiento Y alerta Mental Mejor muchísimo Un fotolector Principiante Fotoleyó Diez libros Por día Ese sí se la mamó Diez libros Por día Durante varias semanas Sabía que la forma De dominar el sistema Era hacerlo seguido Para que el proceso Tuviera lugar naturalmente Una mañana Fotoleyó un libro Sobre cómo se relaciona La física acuática Con el cerebro Esa tarde Durante un tiempo Muerto En un partido De fútbol Imaginó De forma espontánea O sea Leyeron a la mente Ideas Conceptos Pensamientos Principios Un escritor De novelas Policíacas Fotoleyó Docenas De novelas Para asimilar Estilos Técnicas Diálogos Descripciones Etcétera Inmediatamente Su escritura Fluyó Con mucha más facilidad Y Hay un güey Que hasta mejoró En un deporte Un chico De 13 años Asistió al primer curso De fotolíndia En México A pesar de que Desde que de nacimiento Solo vea con un ojo Con un ojo Aplicó las tínicas De fotolíndia Después de un mes Del curso Uno de los profesores Le preguntó Oye ¿Y el fotolíndia Realmente te sirve? Su respuesta Fue tomar un diccionario Que había fotolíndia Varias veces Le dijo Dígame cualquier palabra Y le digo En qué página Y en qué parte De la página Está situada Le hicieron la prueba Y en 9 De 10 palabras Sabía exactamente La página Y el lugar De la página Donde estaban Las palabras Que le presentaban Se los platico Un escriturio de música Fotolíyó Partituras Y con puras partituras Su nivel de creatividad Le hizo componer Un montón de cosas Cuando antes no podía Un cuate leyó Un libro De cómo jugar al tenis Y de ser el último Del grupo En su ranking O en sus pequeños torneos Pasó a los tres Primeros lugares Fotolíndia Cuando el tenis Es un deporte De movimiento ¿Qué significa esto? Que con el fotolí Nosotros No nada más Podemos Meter Esta nueva información Al cerebro Nosotros podemos Potencializar La mecánica Del cerebro Con respecto A ese tema Es como si Es como si nos pudiéramos Convertir En una biblioteca Andante Que no sabe exactamente Cuántos libros Tiene adentro Y no sabe exactamente Quién escribió Esos libros Pero si tú le preguntas Algún dato De ese tema Esa biblioteca Te lo da Yo me puse A fotoleer mucho De medicina alternativa Fotoleí Tal vez unos Seiscientos O setecientos libros De un montón de técnicas Si yo me preguntan Oye ¿Y cuáles son Tus diez autores favoritos? Yo me podría cortar De tres Si acaso Pero si me preguntan Algo de esas técnicas No voy a saber Ni cómo Pero sale ¿Cuál es la manera En la que ese conocimiento Sale? Con preguntas Las preguntas Es la directriz Que el cerebro Necesita Para meterse A todas esas cajas Que tiene Abrirlas Y sacar El archivo Que ocupas ¿Cuál es la clave? La pregunta Entonces la manera De yo saber Que si sé esto Es Preguntándome Repaso Repaso Cada capítulo De cada capítulo Anoto dos o tres preguntas Me doy Tiempo a mi mente Un día Es el tiempo De incubación Y a la mañana siguiente Me vuelvo Yo mismo A preguntar Las preguntas Y solitas Las respuestas Suben ¿Qué requiere La fotolectura? Un salto De fe ¿Saben cuál es La fotolectura Nivel dos? Que esa no la enseño Porque ni yo mismo La sé La fotolectura Nivel dos Es agarrar un libro Ponerle las manos Y listo ¿Cómo se va a hacer? Ándale Casi casi Que te lo enchufas Como en Matrix Oh ya sé Kung Fu Así es No sé cómo funciona No sé cómo se haga Pero algún día Lo saben Y ese día Les doy ese curso Pero ahorita Conformémonos Con el libro A mí la fotolectura Me costó Trabajo confiar Porque nos dijo Miguel El maestro Que nos enseñó Nos dijo Una buena práctica Es de por lo menos Doscientos libros Vale Doscientos libros Te cuesta loco Fotoreé el primero Al día siguiente No me acordaba De nada Y yo dije Esto no jade Pero pues como Tenía un pinche altero Y me daba huevo A leerlos en lectura rápida Dije Pues bueno Pues vamos a darle El salto de fe La primera tarde Me leí como Cuatro libros Me tardé como Unas cinco horas Casi seis La segunda sesión De fotoreging Me leí como Ocho libros Y me tardé Como tres horas ¿Qué sucedió? Ya que le agarras La mecánica Se acelera mucho tiempo Cuando llegué Más o menos A los treinta Cuarenta libros Fotoreídos Mi mente Funcionaba De forma distinta Ya iba a clase Yo en Chapingo Tomé varios Diplomas En Chapingo Había Bueno No sé cómo Pero en ese entonces Había como Cuarenta diplomados De auriculoterapia Medicina china Homeopatía Biomagnetismo Hipnosis Un montón de cosas Después de por ejemplo Ir al diploma De hipnosis Antes de ir Yo me fotoreí Como seis O siete libros De hipnosis Cuando llegué A mi clase Todo lo que La maestra Era diciendo Digo La maestra Era muy buena Tiene experiencia Y todo Pero todo lo que Le iba diciendo Yo estaba Aburridísimo Porque era como Si Era como si Me hablaran De las letras De la abecedaria Ya sabía Ya ¿Qué pasó Con el diplomado? Todas las clases Teóricas Me las brunqué Me fui a las A las prácticas Y ya Oye Pero es que Si no tienes Todo No tenemos el papel Que se lo fume Que se lo meta Por donde quiera A mí Mi papel Mi paquero quiere Pero ¿Qué pasó? Que me adelanté a la clase Por haber Ya tenido Todo el rollo Y así me pasó Con el genio de diplomados Iba Me ponían En las clases teóricas Ya veía Que todo eso Ya lo había visto Ay Me jeteaba O me ponía A fotoler Otras cosas Ahí en clase Y ya estaba Yo adelantando Mi mente estaba Funcionando A distinto ritmo Que los compañeros Entonces la fotoleptura Aunque si requiere Mucha fe Porque Suena A que Oye No me chingues El mismo Ramón Campayo Que es el gran campeón Dice que la fotoleptura Él dice que es imposible ¿Por qué? Porque no le cabe En la cabezota Bueno Por lo menos Cuando escribió El de lectura rápida Que fue en el 2000 No le cabe en la cabeza Que se puede leer Con varias capas De la mente a la vez Entonces Si a un gran lector De renombre Le resulta complicado Pues a otros Les podría resultar Hasta más Entonces yo les digo Confíen Tengan fe Y no echen en saco Roto lo que vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les garantizo Tú que te dedicas Va a dar paquete cabrón Cae en cuenta No sé qué Porque no sé Ni cómo funciona El derecho Pero No vas a saber Ni por qué Las respuestas Van a estar Si alguien se dedica Al tema de ingeniería O algún tema industrial Se puede leer temas De manuales De materiales Y todo eso Y déjalo Y cuando de repente Esté pensando En cómo hacer Un nuevo material O cómo Procesarlo Cómo maquilarlo Etcétera En su mente Van a salir Piezas Van a salir Cosas Que la persona No tenía ni idea Y ahí Surgen su atención Entonces ¿Para qué les recomiendo La foto lectura? Para volverse Súper Hiper Requete Chingones En el área Que ustedes Decirán Ya sea su área Profesional O su área Vocacional O su área De interés Nada más Porque les gusta Háganse una lista De los 10 mejores Autores De ese tema De esos 10 mejores Autores Agarren Los 3 mejores Libros O los 3 mejores Artículos O los 3 mejores Publicaciones Fotoléanse Ese conjunto De 30 libros Los 3 mejores De los 10 mejores Autores Y su mente Para ese tema Va a ser otra ¿Por qué? Porque ustedes Agarraron Los 150 años Que se tardaron Estos cuates En llegar A esas conclusiones Y esos 150 años Que sumando Los 10 de este Y los 8 de este Y los 4 de este Y los 20 de este Todos esos años Van a estar disponibles Para ustedes En 8 horas 20 horas 30 horas Cuando mucho 30 horas Absorber 150 años Es otro Es otro La mente Funciona De otra manera ¿Para dónde Se aplica? Para la música Para el deporte Para la teoría Para los idiomas Para cualquier tipo De manual técnico Para cualquier tipo De tema O aprendizaje El El cuate Que leyó libros Porque él era escritor ¿Qué aprendió? Estrategias Modos de picar Al lector Secuencias De Literarias Y todo eso Lo archivo Oye Pero que Que decía Exactamente Quién sabe Pero ahí está Y más Del dato Duro ¿Qué te dio? Te dio la esencia De cómo se genera Ese dato Es decir La fotolectura No tanto te Ayuda A saber Qué pensar Sino en algún punto Te ayuda A cómo Pensar Y el cómo pensar Va a hacer que tú Seas el próximo Van a hacer una de esas Publicaciones ¿Por qué? Porque ahora tu mente Ya es distinta Ya En tu mente Subconsciente Ya hay tal Lista de archivos Que al estarse Integrando Han generado en ti Un nuevo modelo Una nueva respuesta Y tú eres alguien diferente